Ay Dios, la primera limpieza de la pecera de los mugrosos, enero, febrero, marzo, tres meses y medio. Bueno, ya les imponía y todas les faltan, pero sea dentro de un mes. Ahorita ya, les cambié cinco por ocho, cuarenta litros de agua. Salió, las primeras dos, un ponche de porquería. Pero ya vi que, enero, febrero, marzo, tres meses, ya los tres meses, talas y poniendo. Bueno, no, porque me va a aguantar con los limpia peceras, va a aguantar más. Bien, ahora voy a acomodar todas las plantas. Pero ya. Ya estuvo su primera limpieza de pecera. Obvio que haceré todo turbio, pero para en la noche ya queda bien cristalina. Pero ya les limpie todas, bueno, no todas, es una buena parte de la porquería. Ya está la grava, ya se empieza a ver blanca otra vez. Y ya está la grava, ya se empieza a ver blanca otra vez. Que bueno, que bueno. Estánazioni muy gruesos. No digan que no los quiero. vamos a ver, los que me están ayudando en friego aquí están los dos limpiapesera a ver si se nota este es el albino este y este de atrás abajo está el negro me está gustando más el albino lo veo más activo que el negro no sé si por el tamaño el negro está un poco más grande pero este albino no para de chambear más que trabajan en la noche ahí van, ahí van, ahí van ahora vamos a acomodar todas las plantas ¿cómo estás? sal y vale sal y vale